que han pedido menor tolerancia con el gobierno de Bolivia en referencia al caso Pinto y a esto se suma por supuesto la situación que tenemos de divergencia con otros casos que ha generado un ambiente no del más favorable para nuestro país. En Levántate, vamos hasta el Brasil y les contamos detalles. Y vamos a saludar al doctor Fernando Tiburcio, abogado del senador Roger Pinto en Brasil para que nos dé detalles de esta acción presentada en la justicia brasileña. Doctor, buenos días, un placer tenerlo en Levántate Bolivia. Buenos días, buenos días a todos los espectadores de Levántate Bolivia y perdónenme por mi español. No se preocupe, se lo entiende muy bien doctor. Para que nos pueda contar, ¿qué es lo que presentó la defensa de Roger Pinto el pasado viernes? Sí, nosotros impetramos un habeas corpus en el Supremo Tribunal Federal que es el equivalente al Tribunal Constitucional de Bolivia. Con el objetivo claro de presionar al gobierno brasileño para que tenga una posición más, que cambie su posición, que pase a adoptar una posición más dura en relación a este tema con Bolivia. Brasil venía con una posición muy blanda y tenemos aquí un caso claro de desrespecto a derechos humanos, a tratados internacionales que garantizan el derecho de asilo político. Doctor, por favor, cuéntenos cuáles serían las opciones de aceptarse este recurso, cuáles podrían ser las resoluciones del Tribunal de Justicia. Bueno, ayer la prensa de Brasil vehiculó que el ministro que fue designado relator en este caso ya dijo que iría a submeter el asunto al plenario del Supremo Tribunal Federal. Entonces, se puede deducir de eso que el recurso fue aceptado y que será juzgado. Espero que sea juzgado en una sesión del día 29 de mayo próximo, que tenga un cierto simbolismo porque el día siguiente a que el senador completa un año de reclusión, de aislamiento en la Embajada de Brasil en La Paz. Ahora, si sale procedente este recurso, ¿obligaría al gobierno de Brasil a hacer gestiones más eficientes para poder trasladarlo hasta ese país? Exactamente, el gobierno de Brasil sería obligado a utilizar los procedimientos que existen en el Pacto de Bogotá para la solución de controversias pacíficas, que son, por ejemplo, llevar a Bolivia a la Corte Internacional de Justicia o llevar, recorrer a la propia OEA para una mediación. Entonces, son recursos más efectivos de los que el gobierno brasileño venía adoptando en este caso. Ahora, otra posibilidad, se habla también de un vehículo diplomático que se podría habilitar para que salga del país. ¿Cómo funciona esto? Sí. Esa sería una medida más extrema, pero es una medida posible, porque en ningún lugar, en ninguna convención que Bolivia ha firmado, existe la obligación de conceder un salvoconducto y mucho menos existe eso como un medio de impedir que el aislado salga del país. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esta cuestión del coche. El coche goza de inmunidad. El coche, por la Convención de Viena, no se puede llegar y quitar de dentro del coche al senador. Y también retener el coche indefinidamente. Esa sería una posición extrema que espero que se llegue a un consenso antes de eso. Y por eso pedimos allí al Supremo Tribunal Federal de Brasil que permita un plazo máximo de seis meses para que Brasil adopte una nueva postura de negociaciones. Nos está diciendo que la justicia de Brasil podría poner un plazo para que salga Roger Pinto de Bolivia. Esa sería una medida porque siempre buscamos el acuerdo. Desde el punto de vista de Bolivia, creo que en ese caso hubo una inabilidad política por parte del Palacio Quemado tremenda. ¿Por qué? Porque tanto el presidente como el vicepresidente de Bolivia tuvieron una visión muy limitada de eso, como si el mundo solo se circunscrevesse a la Plaza Murillo. ¿Por qué digo eso? Porque Bolivia hoy tiene una demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia por la cuestión de la mediterraneidad. Es una demanda desde el punto de vista legal muy difícil, pero es una demanda justa desde el punto de vista moral. ¿Cómo Bolivia va a prescindir del apoyo de Brasil, de la mediación que Brasil puede hacer en un tema de ese? Y tomando actitudes como esa de afrontar a Brasil con una cuestión tan clara de derechos humanos. Entonces, yo creo que las autoridades bolivianas van a pensar y van a llegar a una conclusión que deben simplemente cumplir lo que está en los tratados internacionales de asilo y garantizar la salida pacífica del senador. Por eso digo que esa cuestión de colocar un vehículo diplomático a disposición del senador es una medida extrema que no creo que vamos a llegar a eso. Ahora, doctor, cuando se habla de la situación de Yolanda Sánchez, también se habla de la situación de Roger Pinto. Se ha hecho el análisis de ambos casos, ¿aseguran que son totalmente distintos? Yo los veo como casos parecidos. Desde cuando Ecuador concibió el asilo a Julian Assange, Bolivia fue, así como otros países de Sudamérica, fue uno de los primeros países a apoyar. El caso es muy parecido desde el punto de vista de violaciones de derechos humanos. Es por eso que ese caso, un punto extremadamente positivo de esa demanda en el Supremo Tribunal Federal, de ese habeas corpus, es que eso también sirvió para aglutinar los sectores democráticos de la sociedad brasileña y con eso varios sectores de la sociedad se insurgieron y las mismas personas que defienden el derecho de Assange de salir de la embajada de Ecuador en Londres también defienden el derecho del senador Roger Pinto salir de la paz. Entonces, en ese sentido, el habeas corpus ya fue victorioso por aglutinar a esos sectores, colocar el tema en discusión y efectivamente presionar al gobierno brasileño para que haga cumplir los tratados de las convenciones internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos. Doctor, usted obviamente tiene una relación directa con Roger Pinto, habla con él frecuentemente. Cuéntenos, por favor, cómo está él, que le ha comentado físicamente, cómo está su salud. Mira, el senador Roger Pinto está siendo bien tratado en la embajada. El embajador Marcel Beato ha sido atendido bien al senador. Pero, claro, que un año de aislamiento produce consecuencias. Está sin ver el sol, está sin poder tomar sol, está recibiendo un complemento vitamínico, pero justamente por eso, por no poder ver el sol. No es una situación que se puede decir buena, es una situación bastante complicada. Tiene allí un espacio pequeño, un conforto que es posible, pero no es una situación agradable, por así decir. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene la justicia brasileña para resolver el recurso que usted presentó? Sí. Como hablé anteriormente, tengo la expectativa de que este caso sea juzgado ya en el próximo día 29 de mayo. No habrá que esperar mucho, entonces, para conocer lo que sucede con este tema, doctor. Muchísimas gracias. No, no. Va a ser rápido, sí. Gracias, doctor. Buenos días en Brasil. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Felicitar a todos desde Levanta tu Bolívar. Gracias, doctor. Continuamos con más. Por favor, Ricardo, contigo. Tenemos una excelente invitación para usted y para todos.